Un movimiento que causa shock. La graduación de Irene Urdangarín, 18 años, continúa dando mucho de qué hablar en los diversos medios de comunicación, tanto gráficos como audiovisuales, ya que por primera vez en cinco años, el rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarín volvieron a encontrarse. Además, la hija de la infanta Cristina fue la protagonista de una situación sin precedentes que marca un antes y un después en su vida. El lugar del encuentro cara a cara entre el emérito y el padre de la heredera menor de la infanta Cristina fue en Ginebra, Suiza. Como no podía ser de otra manera, todos los familiares de la reina Sofía estuvieron presentes en esta fecha tan especial para los borbones. Menos, claro está los reyes junto a sus hijas, puesto que es decisión de la monarca mantener a su linaje apartado de las polémicas que rodean a sus allegados. Si bien la graduación de Irene Urdangarín fue todo un acontecimiento social, ya que se logró apreciar cómo se encuentra el emérito y cómo es la verdadera relación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, entre otras cosas. Lo cierto, es que lo más sorprendente de este pasado 16 de junio es que, por primera vez, la menor de los Urdangarín habló con la prensa y se sinceró como nunca antes sobre este día tan importante para ella. Fue en el programa de Emma García Fiesta donde la familiar de la princesa Leonor se expresó sobre su presente y, donde por primera vez, dejó al descubierto su voz. Indudablemente, la reportera Sonia Fernández consiguió lo que nadie se había atrevido en estos tiempos, las primeras declaraciones de Irene Urdangarín. Mi familia, muy bien, sentenció Irene Urdangarín al momento de exponer qué fue lo más destacado de su graduación. Donde, además, de manera tímida y con prisa mientras se encontraba caminando junto a Pablo Urdangarín por las calles de la ciudad helvética, aseguró a la reportera de Telecinco en Fiesta estar muy feliz de poder compartir ese día tan especial rodeada de todos sus familiares.